muy bien quienes se encuentran con nosotros se encuentra Adrián, Andrea Pérez Ángel Ferreiro, Daniela Veró Estefanía Can, Francis Aquino Henry Juárez Jordan Mendoza, Jordan Villanueva Juan Astucuri Junior Quispe Livia Salazar se encuentran en la lista de los participantes así como también Nicol García y Oliver muy bien, muy buenas tardes con todos vamos a ver uno de los temas importantísimos para el examen de admisión que van a ser las áreas naturales protegidas este año también ha venido nos toca en la semana correspondiente muy buenas tardes con todos vamos entonces a pasar a compartir estas diapositivas las áreas naturales protegidas de nuestro hermoso país, el Perú justamente uno de los problemitas para este tema es la gran variedad de áreas naturales que tiene nuestro país hoy estamos contando con 76 áreas naturales protegidas una gran cantidad el primer país que va a empezar con las áreas naturales son los Estados Unidos de Norteamérica el primer área protegida como parque nacional va a ser el parque nacional de Estados Unidos se llama el Yellowstone que es bastante conocido en los dibujitos por el oso Yogi no sé si ustedes han visto ese dibujito yo creo que es muy antiguo para ustedes no creo que ninguno de ustedes haya visto ese dibujito pero en nuestra infancia ya había ese dibujito y lo veíamos comúnmente el oso Yogi ¿cómo se llama la institución encargada de nuestro Perú de estas áreas naturales protegidas? se llama el Ministerio del Ambiente conocido como el Minam Ministerio del Ambiente ahí tenemos todo el organigrama del Ministerio del Ambiente con el despacho ministerial y por acá se encuentra pues nuestro nuestras áreas naturales protegidas que van a estar a cargo de esta oficina que es el CERNAM mira acá hay muchas oficinas y se encuentra OEFA que se encarga de la fiscalización ambiental CENAMI que se encarga de todo lo que es el el estudio del tiempo atmosférico acá se encuentra el IAP también el IGP el CENACE el CERNAM el INAIYEM lo que hoy nos compete es propiamente el CERNAMP aunque sí, sí lo que hoy nos compete propiamente es el CERNAMP ahí lo tenemos entonces las áreas naturales protegidas en la página donde podemos encontrar información que no está actualizada ese es uno de los problemas de la página aquí del CERNAMP bueno esta es su página www.gob.pe el CINAMP y de eso nos vamos a encargar nosotros de solamente el CINAMP ¿qué cosa es el CINAMP? es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado es el CINAMP porque dentro del CERNAMP hay más que el CINAMP vamos a darnos cuenta ahora también vamos a reconocer nuevamente de que el CINAMP es lo que nosotros vamos a estudiar es lo que más viene en el examen señores ahora nos dice aquí que hay una relación entre lo que serán las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible pero primero primero vamos a ver qué cosa es una es un área natural protegida un área natural protegida nos dice ahí estas son áreas o espacios sean continentales o marinos o puede ser también continentales y marinos del territorio nacional que son reconocidos son establecidos y protegidos por ley por el Estado como tales esta es la ley la ley 26.834 de áreas naturales protegidas publicada durante el gobierno de Fujimori el año 97 entonces nos dice son lugares reconocidos como tales protegidos por la ley debido a qué bueno esto ya no es un concepto bueno esto ya está diciendo el por qué es otro asunto yo no solo estoy diciendo que el qué sino ahora por qué debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica para eso se crean las áreas naturales protegidas porque son importantes para la conservación de la diversidad biológica es decir la variedad de especies animales vegetales o los cinco reinos y demás valores asociados de interés cultural ojo no solamente es flor y fauna sino además también de interés cultural es decir de los de las culturas que podemos encontrar en estos lugares así como paisajístico y científico así como por su contribución al desarrollo sostenible del país señoras y señores en eso estamos es decir esto no esto nos lanza directamente a la relación que hay entre las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible el desarrollo sostenible se supone que es el desarrollo que se sostiene en el tiempo o que se mantiene en el tiempo y a qué se refiere con eso bueno pues que un país se mantenga con una economía de recursos naturales que se sostengan que no se extingan por ejemplo ya se ha extinguido el llamado guacamayo azul se declaró extinto entre otras especies bueno esto ya no significaría un turismo sostenible en el punto en el caso propiamente guacamayo azul porque ya no hay guacamayo azul yo no puedo hacer un turismo de guacamayo azul si ya no hay guacamayos azules entonces se llama desarrollo sostenible a un desarrollo que se sostenga que se mantenga en el tiempo entonces por eso cuidar estos espacios es importante para lo que es el turismo o lo que se llama ahora también el ecoturismo en base a la ecología se llama así el ecoturismo y además todos los diversos beneficios que traen el aprovechamiento de la flor y la fauna como el caso de la industria aparte del caso del comercio etcétera etcétera bueno y ni hablar de la alimentación porque los animales siempre han sido utilizados para comer los diversos guacamayos se comen los loros se comen todos los pájaros se pueden comer entonces en la selva y en nuestra sierra en el mundo encontramos una gran cantidad de animales para poder comer entonces ya sabemos que es un área natural protegida y por qué se protegen las áreas naturales protegidas para un desarrollo sostenible si no lo protegemos se extingue ya no hay beneficio entonces volvemos aquí a la diapositiva y nos dice siendo las áreas naturales protegidas y su zona de amortiguamiento espacios que brindan servicios ambientales tales como recursos hídricos el agua limpia porque también se protege el agua se protege todo el espacio y con ello también el agua los ríos los lagos las aguas subterráneas los recursos forestales la fauna el paisaje entre otros se posicionan como zonas ideales y propicias para el desarrollo de actividades económicas sostenibles muy interesante ¿no? y aquí nos hace hincapié a la llamada zona de amortiguamiento ¿qué cosa es eso de las zonas de amortiguamiento para las áreas naturales protegidas? son zonas de amortiguamiento aquellas zonas al costado adyacente de las áreas naturales protegidas es un espacio más amplio del sistema que por su naturaleza ubicas y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida ¿no? estamos hablando de los contornos señores los contornos el cuidado que se necesita hoy día por ejemplo tenemos que cuidar también a nuestros hijos se los están llevando ¿no? se los llevan se los roban para cosas muy feas por ejemplo en Halloween ¿no? hacen sacrificios humanos y entre ellos pues es robarse las personas y otras de otras maneras más ¿no? para obtener los sacrificios humanos en Halloween entonces así como se hay que proteger a las personas a los niños también así también las áreas naturales protegidas requiere de un tratamiento especial al costado de estas áreas nos dice ¿no? y estas áreas que rodean se llamarían las zonas de amortiguamiento el plan maestro de cada área definirá la extensión que corresponda con su zona de amortiguamiento nos dice ahí muy bien nos dice se encuentra a cargo del CERNAM una de las oficinas del Ministerio del Ambiente ya señores ahora ¿cómo se establece un área natural protegida? lo hacemos lo explicamos brevemente número uno el primer paso es la determinación de su valor biológico la urgencia o sea por qué es necesario sí o sí protegerlo y una descripción de su situación de tenencia quién le pertenece es del Estado es de una persona privada a quién le pertenece todo lo cual es sustentado con un expediente breve para hacer esta sustentación se necesita de abogados se necesita de ingenieros para que hagan este trabajo de sustentación número dos el segundo paso es la elaboración del expediente técnico ahora mucho más ¿no? mucho más detallado donde se explican los aspectos socioeconómicos ahí necesitamos también hasta un economista y la factibilidad de la gestión del área natural protegida o sea si es factible su gestión su administración y de esa manera entonces se proporcionan los expedientes técnicos hacia el Ministerio del Ambiente quien lo hace esto no es el Ministerio del Ambiente sino las personas que son interesadas por ejemplo ¿no? si queremos proteger un bosque en particular los que viven en ese bosque o personas privadas son las que van a elevar su pedido o su petitorio al Ministerio del Ambiente el Ministerio del Ambiente no se encarga en primera persona de hacerlo es decir es un agente pasivo y número tres se eleva a una categoría de establecimiento de una zona reservada el tercer paso entonces ya se le ha categorizado recibe la primera categoría pero todavía por si acaso puede perderla el primer paso sería en este caso ya en la categorización propia sería como zona reservada y de ahí de zona reservada puede reclasificarse propiamente ya eso es el tercer paso ¿cuáles son los objetivos? los objetivos es la investigación científica que en el Perú no hacemos mucho pero es posible dos la protección de zonas silvestres tres la conservación de especies y diversidad genética conservar las especies se supone pero bueno parece que donde estaba el guacamayo azul que también tenía el objetivo de preservar la especie pues no se preservó la especie probablemente lo estaban protegiendo en Brasil y no en el Perú se había extinguido Perú bueno así lamentablemente señores las áreas naturales protegidas que deberían proteger no protegen bueno esa es otra historia pero se supone que su objetivo es proteger y no solamente lo que es natural sino también la diversidad cultural es decir la manera de vivir de las personas su cultura sus lenguas y todo lo demás el mantenimiento de los servicios ambientales el turismo y la recreación la educación utilización sostenible de los recursos derivados de los ecosistemas naturales de la zona y mantenimiento de atributos culturales tradicionales beneficios que brindan las áreas naturales protegidas a ver los protegemos y que nos brinda regulación del clima protección de las cuencas de los ríos captación del agua por los bosques por ejemplo las aguas subterráneas fijación de energía y producción de biomasa control de la vida hábitat y especies de flora y fauna mantenimiento de la diversidad fuente de los alimentos recursos genéticos y medicinales y protección de las costas entonces podemos darnos cuenta que dentro de los enemigos de las áreas naturales protegidas se encuentran los cazadores furtivos o los cazadores que se encuentran depredando el medio ambiente los llamados cazadores furtivos los cazadores ilegales también van a ser considerados enemigos del medio ambiente la empresa minera que está incómoda con el 17% del país que se ha protegido del 100% del terreno nacional 17% está en calidad de protección y ya las empresas mineras han dicho que mucho terreno en el Perú se ha protegido y peor porque hay otros lugares que quieren seguirse protegiendo la minería siempre en contra del medio ambiente y otro enemigo ya también de nuestra de las áreas naturales protegidas declarado sería las casas ya las las llamadas empresas inmobiliarias cuántas categorías hay generalmente se ha manejado que son 10 categorías las vemos así son 9 de estatus definitivo y las zonas reservadas que es algo transitorio entonces podemos considerar que son 9 definitivas y aparte las zonas reservadas que todavía no es propiamente ya no es propiamente porque claro va a tener que ser recategorizado es como decir el primer paso para supuestamente proteger ahora esto lo separamos también en 3 intangibles y 7 tangibles intangibles se refiere a que no se pueden tocar o no se pueden utilizar los recursos naturales acá dice es decir en ella solo se permite el uso indirecto de los recursos mediante la investigación la educación el turismo más no se puede aprovechar o extraer los recursos naturales no puedes ir a un área intangible como el caso de los parques nacionales santoros nacionales y santores históricos a hacer una actividad económica no que cazas ahí un oso de anteojos y lo llevas a vender ya en las áreas intangibles está prohibido donde si puedes aprovechar de modo económico son las de modo tangible estas 7 en total considerando las zonas reservadas pero de modo regulado de modo regulado por ley acá dice no se puede hacer uso directo de los recursos naturales pero de modo regulado de los recursos no puedes tú ir a depredar todo como quieres no eso no se puede hacer entonces son áreas naturales que están en calidad de protección señores no te olvides son 3 intangibles o llamados de uso indirecto y son 7 tangibles llamados de uso directo es decir está esta clasificación en base al uso directo o indirecto y cuáles serían las llamadas tangibles donde si se pueden aprovechar los recursos naturales pero de modo regulado las reservas nacionales los bosques de protección las zonas reservadas los cotos de casa las reservas comunales las reservas paisajísticas los refugios de vida silvestre esos que se encuentran ahí ahora este es el mapa de las áreas naturales protegidas hoy consideramos ya 76 áreas naturales protegidas está el territorio nacional 17% esto es lo que nos interesa la lista del SINAMPE que te había dicho el SINAMPE no solo se ocupa del SINAMPE sino además de áreas de conservación privada es decir de personas que han recibido por herencia lugares muy bonitos como grandes haciendas que han querido elevar su espacio a área natural protegida simplemente recibe un nombre como para poder atraer el turismo y algunas personas que de hecho quieren proteger la belleza natural que se encuentra en sus herencias esos son de conservación privada algunos de ellos de o muchos de ellos han sido son pues descendientes de los caciques y curacas descendientes de caciques y curacas tú recuerda que en el antiguo Perú cuando llegaron los castellanos ellos ellos respetaron inclusive a los descendientes incas y le dieron títulos nobiliarios el problema fue cuando llega Bolívar con sus leyes que le quita todos los derechos a los indígenas y les entrega los territorios a los nuevos dueños del Perú que serían los criollos mazones los criollos mazones y así lo dentro hace 200 años empezó el expolio por los mazones con Bolívar entonces esto es lo que hoy día llega a ser área de conservación privada y gente que después ha tenido sus grandes oportunidades y ha tenido grandes lugares y hoy día lo han protegido son 139 25 son de área de conservación regional es decir están administradas por el gobernador regional y acá tenemos entonces lo que si no vamos a ocupar es lo que maneja el estado el propio ministerio del ambiente 76 a ver vamos a ver un poquito más por aquí por ejemplo un ejemplo de área de conservación regional en la que tenemos en el Callao se protegen los humedales de ventanilla de repente alguna vez tienes la oportunidad de ir hacia Pachacútec de ventanilla a Pachacútec ahí vas a darte cuenta que en el camino se encuentran estos humedales de ventanilla como ejemplo de conservación privada aquí también hay un ejemplo la de Chaparrí que se protege como ves aquí al oso de anteojos en el bosque seco del norte ahí está conjunto con su pavala y blanca se protege ahí en Chaparrí bueno nos vemos directamente inmiscuidos en el Sinampe en el Sinampe señores la lista del ministerio del ambiente propiamente por el estado ¿no? parques nacionales a ver vamos a ver dentro de los parques nacionales que corresponden a los intangibles estos son 15 son 15 parques nacionales actualmente en nuestro país pueden seguir creándose es el término que aplican creándose más ¿no? o al menos categorizándose más porque el término creación ahí está muy mal aplicado pero bueno ahí dice que tenemos 15 parques nacionales que hacen un área de más de 10 millones de hectáreas siendo el 45% del total de las áreas naturales protegidas ¿ya? el 45% del total es decir casi la mitad del área protegida son parques nacionales ¿cuál es la importancia de un parque nacional? al que muchas veces se le ha dicho que es la principal categoría o la mayor jerarquía se le dice así ¿por qué? porque tiene uno o más ecosistemas a diferencia de los santuarios nacionales son de menor categoría o de menor importancia que los parques nacionales porque protegen un solo ecosistema mientras los parques nacionales al ser que pueden proteger más ecosistemas por lo tanto tienden a ser más amplios y por lo tanto como conserva también más ecosistemas pues también mucho más importante las asociaciones de flor y fauna silvestre ¿no? uno o más ecosistema de flor y fauna los procesos evolutivos dicen sucesionales así como otras características paisajísticas y culturales de la región lo que está prohibido en todo parque nacional como en toda área de uso indirecto es el aprovechamiento directo de los recursos naturales pero si se permite los fines científicos educativos recreativos culturales de modo regulado esta es la lista de los quince el primero el más antiguo en Cajamarca Cúterbo del año sesenta y uno mil novecientos sesenta y uno siendo entonces el más antiguo de los parques nacionales y también hasta el día de hoy el más pequeño con solamente dos mil quinientos hectáreas o dos mil quinientos campos de fútbol una hectárea de cien metros por cien metros más o menos lo que es un campo de fútbol entonces serían dos mil quinientos campos de fútbol los que se protege en Cúterbo ahí va a proteger vamos a ver qué se va a proteger tenemos también Tigo María de Huánuco Manú entre Cusco y Madre de Dios el Huascarán de Ancash Cerro de Amotape Tumbe Sipiura Río Aviseo de San Martín Yanachaga Chemillén de Pasco Bagua Jazonene entre Puno y Madre de Dios Cordillera Azul el más interdepartamental entre Loreto Ucayal y San Martín y Huánuco Otichico Tibireni entre los departamentos de Junín y el Cusco Altopurús que es el más grande entre Ucayal y Madre de Dios y Chigat Muha en Amazonas o se llama también Cordillera del Cóndor Huepice Quime en Loreto cierra el divisor entre Loreto y Ucayali y el último creado el año el año 2020 hacia Ollaguas el año pasado acá dice 2011 ¿por qué dice 2011? bueno porque fue zona reservada el año 2011 pero ha sido recategorizado como Parque Nacional el año 2020 entonces es la cantidad de años que se ha demorado en recategorizar ¿ya? muy bien si lo vemos cada uno de ellos el Parque Nacional de Cutervo aquí lo tenemos se va a proteger especialmente de esta cueva esta cueva que vemos aquí se llama estas cuevas en las cordilleras de los tarros estas cuevas en las cordilleras o bosque montañoso de la cordillera de los tarros que se encuentran las aves como el huacharo que lo tenemos en estas cuevas un bagre ciego dice que vive en las aguas del río subterráneo que recorre aquí la cueva así como se protegen las orquídeas y diversos animales como el oceante ojos el jaguar o otorongo ¿no? jaguar u otorongo el Parque Nacional de Tingo María esto es en el departamento de Huánuco también va a proteger esta cueva como la cueva de las esta cueva conocida como las lechuzas que se encuentra aquí en esta cordillera de Tingo María conocida como la cordillera de la Bella Durmiente y saca bosques montañosos de la Bella Durmiente además también se encuentra en estas zonas la cueva de las pavas la cueva de la lechuza la cueva de las pavas así como también las aguas sulfurosas de San Jacintillo aguas sulfurosas quiere decir aguas subterráneas aguas termomedicinales eso en la provincia de Leóncio Prado es Tingo María el Parque Nacional Manú este es el parque más biodiverso del Perú y del mundo ese va a proteger la mitad el 50% de la flor y la fauna peruanas mira de ahí su importancia más importante por ser más biodiverso porque conserva la mitad 50% de la flora y la fauna de todo el Perú increíble señores es que protege espacios desde la puna es bastante variado protege espacios de las punas las cejas de selva la selva alta y además la selva baja aquí todavía se encuentran personas no contactadas cultura viva en el Manú gente no contactada gente que sigue con su tapa rabo señores y señores gente que vive con su tapa rabo gente que nunca escucha hablar de Jesucristo ni nada de nada no viven en la prehistoria no conocen la rueda nada de nada increíble gente que todavía no conoce la rueda señores ni la escritura y Parque Nacional del Huascarán ya Parque Nacional Huascarán eso lo tenemos en el departamento de Ancash protege a la cadena tropical más alta del mundo la cordillera blanca claro cuyo cerro más alto va a ser o o si o si su su montaña más alta va a ser el Huascarán por eso le dan ese nombre tiene trece nevados que superan los seis mil metros de altitud es decir es una reserva hídrica en el Perú es una reserva hídrica en el caso de la sierra y agua para la costa aquí se encuentra esta laguna conocida como eh 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 si me cabe el nombrecito uy me cabe el nombre Dios mío qué roche acá suscríbete entre ellas se encuentran la laguna de Parón a ver tenemos ahí también el bosque de Quiñuales y el bosque de las Puyas de Raimondi eso es lo que se protege en la zona la Puyas de Raimondi a ver aquí tenemos hermosas lagunas glaciares luego tenemos aquí también Cerro de Amotape, otro parque nacional conocido que va a proteger el bosque seco este bosque seco entre los departamentos de Piore y Tumbes acá se protege a estos ciervos estos ciervos o venados grises que vemos acá en esta zona, así como especies secas como el ceibo el Hualtaco y el Guayacán en el parque nacional Río Aviseo se va a proteger este bosque llamado el bosque montano húmedo así como el primate más grande de nuestro país conocido así al mono choro de cola amarilla además también se protege a los restos de el Gran Pajatén estos restos de Gran Pajatén en el parque nacional en el departamento de Pasco se protege a la tribu llanesha también a estas cordilleras de Yanachaga y Chemillén ahí está cordillera de los llaneshas se protege a los anteojos al jaguar al águila arpía se encuentra en esta zona en la provincia de Oxapampa Bagua Jazonene esto va a proteger entre Puno y Madre de Dios especialmente la sabana de palmeras va a ser un lugar único en nuestro país que tiene sabana entonces va a ser protegido se llama el parque nacional Bagua Jazonene incluye la sabana de palmeras y ahí encontramos el lobo de Crin el cierre de los pantanos en la sabana de palmeras su territorio final se definió a partir de las porciones de la desaparecida zona reservada Tambo Patacandamo y el antiguo santuario nacional de las Pampas de Jit el parque nacional Cordillera Azul protegiendo esta cordillera que es la más larga del país Cordillera Azul entre cuatro departamentos por eso lo hacen el más interdepartamental protegiendo estos bosques esponjosos bosques enanos el parque nacional de Otishi Otishi Kutibireni acá se va a encontrar protegiéndose la catarata más alta del país y tercera del mundo la catarata de las tres hermanos se encuentra aquí en la cordillera de El Cusco Cordillera de Vilcabamba así como los suelos de la cuenca de los ríos Enetambo y Urubamba se encuentra también la catarata y el puente natural más largo del mundo el puente natural de Pavironsky de Junín luego acá tenemos el parque nacional más grande de nuestro país el parque nacional Altopuruz el parque nacional aquí se encuentra Altopuruz entre Madre de Dios y el departamento de Ucayali ahí se encuentran también grupos étnicos dice en aislamiento dicen voluntario aunque nadie les ha preguntado si es voluntario porque son no contactados su correcto nombre no es aislamiento voluntario su correcto nombre es no contactados que no es lo mismo decir aislamiento voluntario porque no se les ha preguntado si lo hubiera preguntado es voluntario simplemente no se les ha contactado no es lo mismo el parque nacional Ichigat Buja Cordillera del Cóndor esto va a proteger a los pueblos Aguajún y Guampis lo que sería el parque nacional Huepisequime es el más al norte de nuestro país justamente donde se encontrará este el río Huepi este sería el Huepisequime va a ser la selva baja en Loreto dice representantes de cerca de 30 comunidades nativas pertenecientes a las etnias de los Huichua Secoya y Huitoto que enfrentan la tala y la cacería ilegal estos son los limeños y otra gente que se va a ir a hacer su casa ilegal la casa aprovecha también el aguaje que es un fruto ya conocido en Lima el aguaje y otro como el Guasai que es bastante común en las en la sabana de palmera los Guasai Parque Nacional Sierra del Divisor esto se encuentra en nuestra hermosa selva entre Ucayali y Loreto va a proteger esta gran cantidad de volcanes inactivos en la selva así como también el lugar de mayor variedad de especies de primates como este mono guapo colorado hay 16 especies de primates endémicos o sea propio de nuestro país y aguas que sería el último este es en el departamento de Loreto va a protegerse ahí a estas comunidades campesinas nativas dice que se ha descubierto ocho tipos de especies en la zona uno de aves luego nos metemos a los santuarios nacionales estos santuarios nacionales recuerda que protegen un solo ecosistema esto sería por ejemplo Guayay del departamento de Pasco Calipuy de la Libertad Laguna de Mejía de Arequipa que es el más pequeño de estos Ampay en Apurímac Manglares de Tumbes del mismo departamento Tabacón Ampay de Cajamarca Megantoni del Cusco siendo el más extenso entre estos Pampermosa de Junín y Cordillera de Colán en el departamento de Amazonas aquí se encuentra el parque nacional Guayay que es el bosque de piedra más grande del planeta y a la vez el más alto también no solamente va a proteger estas formaciones geológicas sino además va a proteger aguas termales el bosque de queñuales y la fauna típica de los Andes Santuario Nacional de Calipuy aquí se va a proteger especialmente a la Puya Raimondi en el departamento de la Libertad Santuario Nacional Laguna de Mejía esto se encuentra en el departamento de Arequipa en la costa de Arequipa va a proteger estas lagunas que sirven para estas aves de paso para estas garzas estas parihuanas para estas protección protección de estas especies que son migratorias y otras que son propias de la zona además en estas zonas se protege junto a sus totorales y juncos este es un ecosistema típico de las costas peruanas también va a proteger aquí Ampay va a proteger a estos que parecen nuestros arbolitos de navidad le llaman las coníferas de Intimpa le llaman las coníferas del Perú que es bastante antiguo se remonta de la época de los dinosaurios el Perío Jurásico azucar antiguos nuestros bosques de coníferas y aquí se encuentra también en esta zona lo que es la piedra de Saigüite que esta sale en tus monedas del Perú la piedra de Saigüite Santuario Nacional de Manglares de Tumbes va a proteger los manglares que es este bosque de mangle en la desembocadura fundamentalmente de los ríos Tumbes y Sarumilla aquí se encuentran especies como el cocodrilo de Tumbes se encuentran las conchas negras los preteles etcétera y claro nuestra costa se caracteriza por ser desértica pero en estos límites del litoral no es desértica es selva aquí donde Tumbes evidencia que es selva Santuario Nacional Tabacón Anambaye va a proteger el páramo esto va a proteger el páramo señores así como el ocio de anteojos y el tapir de altura Santuario Nacional de Megantoni esto va a ser en el departamento del Cusco protegiendo la cordillera de Ausangate ahí donde se encuentra también el nevado Ausangate que sería el punto más alto del Cusco o llamado también el Apu del Cusco protegiendo este río Urubamba con su hermoso pongo de Urubamba su guacamayos así como también a las tribus de los Machiguengas Santuario Nacional Pampermosa esto se encuentra en el departamento de Junín entre Tarma y Chanchamayo Pampermosa de Junín muy bonito su selvita hermosa ¿no? selva alta Cordillera Ecolán también la selva alta del departamento de Amazonas protegiendo dice los bosques de Neblinas santuarios históricos los santuarios históricos son aquellos lugares en donde además de su belleza escénica o paisajística se ha desarrollado dice algún hecho histórico importante son áreas que protegen con carácter intangible espacios que albergan valores naturales relevantes y constituyen el entorno de sitio de especial significado nacional sea porque contienen muestras de patrimonio monumental monumentos ancestrales y arqueológicos o por tratarse lugares en los que ocurrieron hechos sobresalientes de la historia del país esto sería en Chacamarca de Junín Pampermosa de Ayacucho del mismo lugar Machu Picchu del Cusco y bosque de Poma de Lambayeque siendo el más grande de estos Machu Picchu ahí donde se ha rodado la película Transformers ahí está con 32.000 hectáreas y la que tiene menos sería Pampa de Ayacucho con 300 hectáreas este es Pampa de Ayacucho bueno ahí está lo que sería el santuario histórico de Chacamarca se protege los restos de la cultura Pum Pus que nadie conoce cuál es la cultura Pum Pus lo que sí fundamentalmente se ha colocado es por la batalla de Junín que la gente cree que en Junín y Ayacucho se celebró se da la independencia del Perú pero eso es todo lo contrario santuario histórico Pampa de Ayacucho lo mismo que de Junín la batalla de Ayacucho santuario histórico de Machu Picchu estos son los restos arqueológicos que se encuentran especialmente descubiertos por Ayran Bingan de la Universidad de Yale que se llevan pues la riqueza de la zona pero van a sacar toda la maleza que se encontraba cubriendo este sitio arqueológico conocido como la fortaleza de Machu Picchu ahí se encuentra muy reconocido es el lugar más turístico de nuestro país y que se encuentra aquí en este paisaje que es muy abrupto con laderas muy empinadas cubiertas de bosques montanos con bosques muy húmedos y neblinos de pajonales y de pajonales de punta en las partes más altas es decir es ceja de selva y además punas santuario es un bosque de poma este es el bosque seco de el norte en el departamento de Lambayeque acá se encuentran los restos de la cultura sicán el árbol milenario lo que sería el árbol milenario que es un gran algarrobo más antiguo que tiene aproximadamente trescientos años de vida se le llaman el árbol milenario muy bien es sencillo ahora las reservas nacionales que es una reserva nacional es un área que va a ser aprovechada por el estado acá dice son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y a la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre sea acuática o terrestre en ella se permite el aprovechamiento de los recursos naturales bajo planes de manejo aprobados supervisados y controlados por la autoridad competente que es el Cernando a ver nos dice estos serían dieciséis en la actualidad la reserva nacional de Pampa Galeras de Ayacucho Junín del mismo departamento Paracas de Ica la Chay de Lima siendo la más pequeña de las reservas nacionales Salinas de Chaguada Blanca entre Arequipa y Moquegua Calipuy de la Libertad Pacaya de Samiria que es el más grande se encuentra bueno ya no ahora la más grande hay que cambiarlo ahora la más extensa de las llamadas reservas nacionales se encontraría en el mar ya bueno así es la geografía se ha modificado señores la que era antigua más extensa era Pacaya de Samiria pero hoy control C hoy la más control X hoy la más grande la tiene la última creada control B dorsal de Nazca esto se creó el 5 de junio de este año es decir justamente hoy día estamos 5 mes 5 al mes 11 estamos hablando de 5 meses tiene recién entre comillas de creación esta dorsal de Nazca es el último señores bueno así es la geografía va cambiando constantemente ya lo tenemos la chaira la más pequeña salida de Guada Blanca de entre Arequipa y Moquegua Calipuy de la Libertad Calipuy hemos visto ese nombre en Santuario Nacional pero ahora su nombre en Reserva Nacional también en la Libertad ahora vamos a explicar Pacaya de Samiria en Loreto Titicaca de Puno el gran lago Titicaca Tambopata de Madre de Dios y Puno Alpagoyo Millana de Loreto Tumbes del mismo lugar Matzés de Loreto San Fernando de Ica Pacacuro de Loreto sistema de islas islotes y puntas guaneras esto entre varios departamentos desde Piura hasta Moquegua y la última creada este año Dorsal de Nazca en el departamento de Ica es gigantesca aquí tenemos una imagen publicada de lo que sería la cordillera ahí está la cordillera dorsal de Nazca todo este en extensión pero en el Perú en el Perú sería unos treinta y dos mil kilómetros cuadrados lo que estaría cubriendo este llamado Reserva Nacional de Nazca lo que va a proteger sería la llamada dorsal de Nazca por eso se llama Reserva Nacional Dorsal de Nazca y donde se encontraría este se encontraría ahí abajito mira ve aquí abajo del mar se encuentra esta cordillera es decir es submarina es la más grande hoy del Perú Reserva Nacional Pampagaleras Reserva Nacional que alberga las vicuñas siendo que se puede aprovechar ahí la lana de este animal que sería la más fina lana de animal del planeta Tierra una chompa de este de este espécimen cuesta miles de dólares de si diez veinte mil dólares cuesta o hasta euros lo dice ahí mil trescientos kilos de fibra dice no a ver no sé por acá precisamente cada año se realizan diez chacus chacus ya sabes que es cuando se reúnen alrededor del animal para atraparlo no esos son chacus al interior de la reserva de la reserva como parte de un plan de manejo aprobado a favor de la comunidad campesina de Lucanas Ayacucho lo que permite el aprovechamiento de aproximadamente mil trescientos kilos de fibra en todo el ámbito de la comunidad que incluye la reserva y su zona de amortiguamiento todo el contorno generando ingresos de más de dos millones de soles dos millones de soles unos mil quinientos soles aproximadamente por kilo de fibra qué cosa no o sea hay hay dinero en estos animales el Perú tiene mucho espacio para seguir criando estos animales y el Perú tiene para desarrollarse en ese tipo de de actividad económica señores si ustedes alguna vez tienen la oportunidad ya saben hay un negocio para ustedes reserva nacional de Junín en la meseta del bombón esto es en el departamento de Junín va a proteger la meseta del bombón que vemos aquí con la laguna también propia en la zona la laguna Junín creada con el objetivo de conservar la flora la fauna la vieza paisajística del lago Junín así como para fomentar la utilización racional de las aves como el ave del zambullidor de Junín el totorero el siete colores las chirocas de cabeza amarilla el negrito los chorlos playeritos etcétera etcétera y también especies como las ranas los peces mamíferos como el caso del cuy el zorro andino el zorrino la vizcacha el gato andino o chinchay y además la totora como la fauna la flora de la zona entre Junín y Pasco departamento de Junín y Pasco importantísimo señores estas especies también se pueden reproducir y también se pueden comer y por eso el gato se podrá comer o no bueno en Chincha también comen gato que no hay problema reserva nacional de Paracas de Chincha ahí te hablamos de Ica justamente hablamos de Ica como dice que no me vendan gato por liebre bueno te dijeron que era liebre era un gato los gatos muy bien reserva nacional de Paracas en el departamento de Ica este va a ser mixto mixto el desierto costero y el mar frío peruano entre el desierto costero y el mar frío peruano bueno antes se decía era la única que conservaba el ecosistema marino pero bueno pasó el tiempo y ya no llegó a ser la única ahora existe San Fernando existe sistema de islas islotes y puntaguaneras bueno así como repito geografía va cambiando ahí te encuentran dice en esta zona de Paracas muy conocido le conocen la más visitada la más visitada más de 200 especies de aves guaneras como el caso de las pariguanas se encuentran en la zona también el potoyunco el cóndor el cóndor que no solamente de la sierra fíjate el cóndor no solamente existe en la sierra también existe aquí en Paracas es más pequeño así como también se encuentran aquí los lobos marinos el conocido pingüino de Humbold los delfines ballenas tortugas gato marino etcétera en Paracas es la más pequeña en Lima la Chay dice aquí esto va a proteger la loma la loma de la Chay al norte de Lima la reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca esto sería la sierra del departamento de Arequipa detrás del volcán Misti se encontrarían estas lagunas en la meseta de Arequipa así detrás de este volcán entonces se protege aquí esta laguna esta meseta y estas estos clásicos animales propios de la meseta los auquénidos Calipuy como reserva nacional se puede aprovechar también los auquénidos los auquénidos como el caso de el guanaco este propiamente es el guanaco así como en este lugar se encuentran los pumas las vizcachas también el oso anteojo las perdices el cóndor andino entre otros reserva nacional Pacaya Samiria esta es la reserva nacional más grande de la selva Pacaya Samiria entre los ríos Pacaya y Samiria departamentos de departamento de Ucayali y Loreto Pacaya Samiria aquí se va a proteger este delfín rosado que vemos ahí dice que mueve el cuello el delfín rosado el paiche el manatí y otras muchas especies de la zona la reserva nacional de Titicaca esto va a proteger pues el lago hermoso el Titicaca en el departamento de Puno y además la morada sobre este lago la morada de los uros bastante conocido ¿no? como visitar a la isla de los uros así como también se encuentra pues ahí esta especie gigante del lago Titicaca la reserva nacional del Tambopata esto va a proteger en el río Tambopata importantísimo en el río Tambopata los bosques tropicales de la zona viene desde Puno de las zonas altas inclusive aunque la depredación ilegal no por la minería ilegal lo ha destruido grandemente lo que tú ves aquí ahora ya no tiene peces ¿no? la minería ilegal lo ha destruido reserva nacional Alpagayo Millana esto se encuentra en el departamento de Loreto protegiendo el conocido Barillal y estas arenas blancas de la selva reserva nacional de Tumbes aquí ya no hablamos del manglar de Tumbes sino aquí estamos hablando ya de la selva de Tumbes ¿ya? de la selva de Tumbes que claro también se encuentra en estas inmediaciones el río Tumbes pero ya no es la desembocadura del río sino la parte alta en el Perú del río Tumbes lo que sería el curso medio del río Tumbes porque este río Tumbes viene desde Ecuador es la única muestra dice de la ecoregión del bosque tropical importantísimo protege la única muestra de la ecoregión el bosque tropical del Pacífico es decir la selva de Tumbes hay selva en Tumbes en el bosque de Manglares y también aquí en la reserva nacional de Tumbes se encuentra aquí dice el monocoto de Tumbes clásico el monocoto de Tumbes Loreto aquí va a conservar a los matzés esta es la tribu de los matzés viviendo ellos todavía con su manera antigua con sus flechas su taparrabos sin polo así ¿no? en sus casas antiguas ellos siguen viviendo como hace 500 años pero recordemos que esta tribu de los matzés nos indica la historia dice por acá durante el virrenato se respetó la cultura ahí estuvieron por ejemplo los misioneros jesuitas que establecieron la primera misión llamada San Ignacio de los barbudos así lo llamaban los indígenas a los castellanos los barbudos situada la margen derecha del río Guayaga ahí se encontraba los matzés se encontraba antes en el departamento de San Martín ahí estaban en el curso de río Guayaga en donde agruparon poblaciones junto a la población de otros pueblos amazónicos otra misión porque es lo que hacían los jesuitas misiones importante fue la de Nuestra Señora del Carmen en la desembocadura del río Napo también esto ya es más al norte en Loreto que albergó a más de 200 matzés hasta mediados del siglo XIX y qué pasó en la república en la república en 1960 cuyo presidente era en turno el presidente Manuel Prado y Ugarteche Manupardo y Ugarteche intensifica intensifica en el territorio nacional por lo matzés una política estatal de parte de su gobierno de ampliación de frontera agrícola y explotación forestal de la selva esta política afectó la forma de vida del pueblo matzés enfrentamientos entre la población matzés y el gobierno peruano se conoce que durante esta época el gobierno del presidente Prado y Ugarteche bombardeó varios asentamientos matzés forzando el desplazamiento forzoso de los indígenas hacia la frontera con Brasil en donde se encuentran hasta el día de hoy entonces fíjate como los jesuitas respetaron su cultura su lengua sus tradiciones por eso tú lo ves todavía ellos con taparrabo sin polo para que tú veas que los españoles como les llaman no impusieron su cultura eso es mentira ni su lengua también es mentira ellos respetaron su cultura los jesuitas estudiaron hablaban matzés todo lo contrario y muchachos o sea a la gente se le engaña en lo que hizo supuestamente España especialmente los profesores de historia Bahía San Fernando que tenemos acá ya no es solamente el único Paracas también se creó como le llaman la Bahía San Fernando también tiene la misma característica de Paracas en la Bahía San Fernando Bagacuro esto es en Loreto ahora bosque de protección también tenemos bosque de protección y otras más pero esto ya no es que suele suele venir mucho en el examen de misión de todos modos lo vamos a mencionar aledaño Boca Boca Toma Canal Nuevo Imperial que se encuentra en Lima bosque de protección en Lima los bosques de protección lo que va a proteger sería las cuencas altas o le llaman colectora colectora en los ríos la parte alta ahí se encuentran los bosques se protege la parte alta para que el río esté limpio el resto del río se protege también de la de la pesca furtiva la caza furtiva solamente se permite caza y pesca de recolección con fines de sobrevivir para vivir no para hacer industria ni aprovecharse los recursos naturales en el bosque de protección si se aprovechan los recursos naturales con fines de subsistencia tú quieres vas cazas pescas para ti Puccio Santa Rosa de la Libertad Puy Puy de Junín San Matías San Carlos de Pasco Paga y Bamba de Cajamarca Alto Mayo en el departamento de San Martín tenemos imágenes de estas zonas tan bonitas muy bonitas esa foto era un esa foto ya el coto de casa ahí tenemos coto de casa uy vamos a volverlo a colocar vamos a volverlo a colocar a ver el que pasa es que tomé con una foto que es una un enlace me llevo para internet ya los cotos de casa ya estos son bosque de protección coto de casa se permite la caza deportiva especialmente este animalito el venado este venadito el cornudito ya no es el gato ahora es el venado ya está el angolo el angolo del departamento de Piura hizo un chubamba de Cajamarca se protege se protege estos animales animales pero también se permite la caza deportiva las reservas comunales se va a proteger a las tribus a de la selva ya a los llanesas de Pasco a la comunidad del Sira de Ayacucho de Huánuco Pasco y Ucayali la comunidad de los Amaraqueri de Madre de Dios y del Cusco los Machiguenga del Cusco los Sashanicas también Alto Purús de Ucayali Madre de Dios Tuntana India Amazonas Aeropay de Loreto Chuyuna India Amazonas Jiumeki de Loreto lo que nos indica que en la época del Virreinato se protegió la variedad cultural cada uno de ellos tiene su propia cultura y sus idiomas también durante el Virreinato se hablaban los idiomas sin marginarlos por si acaso entonces son por ejemplo ahí las tribus de los Yaneyas ahí está la comunidad de El Sira la comunidad de los Amaraqueri la comunidad de los Machiguengas la comunidad Ayáninka la comunidad Purús los Tuntanaín los Jiumeki los Aeropay nuestra gente vive a la antigua de la naturaleza reservas paisajísticas las reservas paisajísticas acá tenemos Noriaoyos Cochas y la subcuenca del Cotahuasi Noriaoyos Cochas entre el Emijunín y subcuenca del Cotahuasi en lo que se conoce como el cañón más profundo del planeta el cañón de tipo hecho por un río el Cotahuasi de Arequipa tiene Noriaoyos Cochas cerca aquí en Lima unas cuantas horas para visitar y Cotahuasi también tenemos los refugios de vía silvestre bueno acá se protege propiamente la vía silvestre son áreas que requieren intervención activa con fines de manejo para garantizar el mantenimiento de los hábitats así como para satisfacer las necesidades particulares de determinadas especies como sitios de reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener las poblaciones de tales especies entonces hay lugares que corren gran riesgo y por lo tanto se le da esta categoría para aprovechar para que no se extingan ¿no? está autorizada la caza de especies favorecida sólo en el caso de regulación de la población es decir si hay muchos depredadores ¿no? se regula la cantidad de depredadores en el caso de regulación de la población de acuerdo a los objetivos del área y bajo estricta reglamentación y expresa autorización del Ministerio del Ambiente propiamente la oficina del CERNAMP sólo existen actualmente en el país unas dos áreas con esta característica ¿cuáles serían estas? la Quipampa y Lambayeque así como Pantanos de Villa de Lima esto sería la Quipampa protegiendo su pava liblanca el departamento de Lambayeque y Pantanos de Villa en Lima Chorrillos protegiendo lo que se conoce pues como los Pantanos de Villa donde su principal riqueza van a ser las aves una gran cantidad de aves luego tenemos las zonas reservadas estas que faltan recategorizar serían Chancay Bayos de Cajamarca y Yescas de Piura Cordillera de Guayuash que se encuentra entre el departamento de Lima Ancashihuánuco Río Nieva de Amazonas Bosque de Zárate de Lima es la más pequeña la más grande va a ser Santiago Comaina entre Loreto y Amazonas Ancón en Lima tiene también falta su recategorización aquí como zona reservada falta recategorizar lo que serían las Lomas de Ancó por ejemplo y la Reserva Paisajística Cerro Capia de Puno la Reserva Paisajística Cerro Capia había uno que se llamaba Humedales de Puerto Viejo pero perdió la categoría por las empresas inmobiliarias le quitaron el título para hacer edificios ahí tenemos Chancay Baños Cordillera de Guayuash que tiene el segundo punto más alto del país el Nevado Yerupajá del departamento de Huánuco este es el que perdió la categoría Puerto Viejo la Huacachina que también estaba dentro de esta lista pero lo han modificado también ahora lo han entregado al gobierno regional de Ica pasó entonces a ser área de conservación regional el año dos mil catorce muy conocida la zona de la Huacachina y también tenemos en este tema lo que sería la reserva de biosfera y vamos a ver aquí qué son la reserva de biosfera qué es esto bueno son como sencillamente son como los parques nacionales pero con categoría de la ONU y pueden agrupar varias áreas naturales protegidas dice así la reserva de biosfera son áreas representativas del planeta de ambientes terrestres o costeros marinos o una combinación de los mismos creados para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza constituye una designación otorgada por la organización de las Naciones Unidas propiamente la UNESCO de lo que es educación ciencia y cultura y seleccionados por el interés científico tanto en lo ecológico biológico cultural y donde los pobladores de dichos territorios desarrollan actividades socioeconómicas humanas y de conservación procurando la sostenibilidad el desarrollo sostenible que le llaman estas designaciones se enmarcan dentro del programa del hombre y la biosfera del hombre y la biosfera que desarrolla el nexo entre las ciencias naturales y sociales para el uso sostenible y racional de la conservación de los recursos de la biosfera mundial una reserva de biosfera puede ser retirada por acuerdo del consejo que tenemos acá del hombre y la biosfera del hombre y la biosfera así se llama de la red mundial de reserva de biosfera si dicho sitio ya no funciona como tal ¿cuánta reserva de biosfera hay en el planeta? existe pues 714 reservas de biosfera en 124 países y además dice incluidos 25 reservas transfronterizas ¿qué quiere decir reservas transfronterizas? o sea reservas de biosfera transfronterizas que no solamente es de un país sino entre más de un país como lo tiene el Perú también reserva transfronteriza de entre Perú y Ecuador ahí tenemos una reserva transfronteriza que tenemos será la reserva transfronteriza bosque de paz compartida con Ecuador Perú y Ecuador y la primera reserva de biosfera transfronteriza y la primera reserva de biosfera transfronteriza de América del Sur ubicada al noreste noroeste del Perú y en el sur oeste de Ecuador la reserva bosque de paz representa un modelo de gestión participativa y ciudadana que impulsa la paz la sostenibilidad y la conectividad ecológica asimismo fortalece el hermanamiento y relación de amistad entre ambos países tras el conflicto que tuvieron hace unas décadas recuerda la guerra con el Ecuador ¿no? la guerra del Cóndor la cordillera del Cóndor así nos indica y estas serían las reservas de biosfera en nuestro país serían seis de las más antiguas mil novecientos setenta y siete hoy se llaman noroeste amazonas manglares así se llama noroeste amazonas manglares Manú y del Huascarán son las más antiguas tres luego el año dos mil diez se colocó también Oxapampa Ayánica Yanesha así lo han llamado Oxapampa Ayánica Yanenica Yanesha el año dos mil dieciséis se colocó también se incluyó el Gran Pajatén y este año pasado dos mil veinte los bosques de neblina selva central bosque de neblina de la selva central del Perú ojo una reserva de biosfera puede tener más de un área natural protegida por ejemplo esta zona del noroeste manglares va a englobar los manglares de tumbes el parque nacional el parque nacional Cerro de Amotape así como también el santuario histórico bosque de Pómac todo eso engloba manglares de tumbes o Amotape manglares entonces puede ser más de un área natural protegida no necesariamente son intangibles no necesariamente son intangibles ya este tenemos el Gran Pajatén del dos mil dieciséis y el último el año dos mil veinte así muchachones ahora esto ha sido esta semanita y podemos también iniciar lo que serían las actividades económicas propias de la siguiente semana a ver este tema de las actividades económicas bueno ANP ojo ANP es importante importante para nuestros exámenes de misión este último exámenes de misión también vino y lo que prosigue sería el tema de las actividades económicas el tema de las actividades económicas no es muy importante para nuestros exámenes de admisión pero viene en el prospecto vamos a ver lo que serían los sectores económicos el tiempo solamente nos va a dar para tocar lo que es minería a ver si algo vamos conociendo de las actividades mineras en nuestro país señores a ver vamos a compartir minería en nuestro país minería empezamos viendo lo que sería la clasificación de las actividades económicas esto es donde la geografía y la economía tienen su intersección lo que hemos visto hace un momento ha sido la intersección entre la geografía y la biología se llama geografía biológica y esta parte de geografía económica parte de la geografía humana ahí tenemos entonces señores los tres sectores económicos así lo ves tú en el curso economía pero en geografía lo hacemos más amplio que economía aquí en geografía lo hacemos pedacito por pedacito en un colegio preuniversitario esto dura dos bimestres dos bimestres estudia actividades económicas inclusive fuerte bueno dependiendo de la organización un bimestre dos bimestres a ver las actividades económicas primarias serían actividades de tipo extractivas y productivas que es lo que se hace en el sector primario se obtiene materia prima de ambas maneras extrayendo y produciendo se extrae minerales y en la minería se extrae todo recurso de las aguas sean ríos lagos el mar lo que sea y se llama pesca todo recurso forestal y sería la tala se extrae lo que es productivo sería la agricultura y la ganadería en agricultura reproducción de especies ¿no? este no todo lo que puede ser este o vegetales ¿no? y lo que es la ganadería todo lo que son los animales la cibicultura la reproducción de recurso forestal y la acuicultura así como sería la pesca que se extrae pero la acuicultura se reproduzca estas son actividades que hay que darle de comer a los peces por ejemplo ¿no? eh silvicultura también es producir bosques lo que se tala aquí acá se reproduce eh claro estas son muy antiguas la pesca la caza la recolección son antiguas según la historia de la historia universal ¿no? la caza pesca y recolección aquí lo tenemos también podemos englobar aquí en las actividades extractivas a la caza acá también se pueden eh colocar ¿no? actividades extractivas caza pesca y recolección luego el sector secundario es un pasito más una vez que en el primario yo tengo materia prima en el sector secundario lo voy a transformar por eso le llaman actividades transformativas lo voy a transformar en un producto y eso primero o antes se hacía mediante la artesanía y ahora a partir de la revolución industrial se hace con la industria la diferencia sería en que la artesanía es de modo manual y la industria incluye ya la reproducción con las maquinarias ¿no? la mecanización la maquinización y el sector terciario se encarga de vender ahí está el transporte y el comercio vender los productos elaborados en el sector secundario según entonces el comercio y el transporte y otras actividades de tipo servicio como el caso del turismo la salud la educación y la banca y finanzas justamente lo que estamos haciendo en este momento en las clases es el servicio educativo entonces nosotros los profesores nos encontramos en el sector terciario los médicos en el sector secundario en el sector terciario también de lo que es la salud ahí están los médicos enfermeras y todo lo demás todo el cuerpo médico como lo llaman ahora todo el cuerpo médico el turismo también es de tipo servicio no olvidar los países pobres como llaman o ahora le ponen otros términos los países en desarrollo en desarrollo se centran básicamente como el caso del Perú en actividades de tipo extractivas extractivas probablemente la minería en nuestro país fuertemente y los países ricos monetariamente hablando monetariamente hablando se centran en las actividades secundarias y terciarias a ver la minería propiamente en nuestro país es una actividad que consiste en el aprovechamiento de los recursos minerales sean metálicos o no metálicos puede ser también energéticos del suelo y en el subsuelo en beneficio del hombre es una actividad tradicional de tiempos inmemoriales los pre-incas especialmente los del norte del Perú se caracterizaban poseer los grandes en la metalurgia como los Mochica los Icán profesor el Perú es un país minero bueno eso dice la televisión pero en realidad la minería solamente servía para fines ornamentales no tenía ningún valor económico así que mucho cuidado en el Perú prehispánico o sea antes de la llegada de Castilla más valía un saco de papa que un saco de oro ojo más valía un saco de papa que un saco de oro así que Atahualpa nunca se sintió que le estaban robando Atahualpa me decía este tan loco ¿para qué quiere oro? que chiflado Atahualpa nunca se sintió robado por si acaso y el asunto sobre la minería ancestral en el Perú se habla también de tiempo del virrenato que en historia te dicen que te sacaron te robaron pero eso es falso en el Perú se pedía impuesto como hasta el día de hoy se pide impuesto por si acaso estas clasificaciones minerales son a nivel metálico no metálico y energético metálico como el caso del oro y la plata no metálico como el caso de las sales minerales se utiliza por ejemplo los materiales cementarios o rocas cementarias como el fosfato que lo utilizan como abono artificial en el norte en Piura se extrae el fosfato en Bayóvar para la agricultura intensiva y el litio también es una sal mineral que hoy lo utilizan como materia prima para hacer las baterías lo llaman el oro blanco el mármol como roca sedimentaria es importante y el departamento de Junín es número uno mármol y travertino en Calizas es importante las rocas sedimentarias como el caso del cemento el yeso bueno el yeso tiene escaso valor pero el cemento tiene un mayor valor para las construcciones es decir la minería obtiene el mineral y esto luego se va a la industria se lleva a la industria se industrializa luego tenemos aquí los energéticos como el petróleo el carbón y el gas natural importancia de la minería en el Perú la minería solamente aporta cuatro por ciento como impuesto de la renta es decir cinco veces menos que el común de peruano los peruanos pagamos cinco veces más que las empresas mineras que ganan miles de millones de dólares pero los peruanos pagamos cinco veces más ellos cinco veces menos por obra de Alberto Fujimori es la principal fuente de divisas dice que la mitad cincuenta por ciento de los dólares que ingresarían al país es por la minería esto se va a las reservas internacionales netas que son intocables son intocables es una fuente o sea lo que se supone que el Perú gana el Perú no lo puede tocar es increíble solamente un pedacito de esto que va a lo que sería bueno un pedacito de esto ya se va a ganar en impuesto a la renta teóricamente hablando se gana impuesto a la renta la mitad del impuesto a la renta es lo que se llama el canon el canon minero entonces la mitad de este cuatro por ciento se va a las regiones que tienen actividades mineras o yacimientos mineros activos nos dice que la minería es una fuente ocupacional el uno punto dos por ciento de los de la población económicamente activa o sea la minería impuesto a la renta aporta muy poco divisas no podemos tocarla es intangible fuente de ocupacional muy poquito solamente uno por ciento de los peruanos se beneficia aunque a partir de la época de Fujimori se le quitaron todos los derechos laborales a los pobres mineros el ingeniero si mantiene sus privilegios pero el pobre minero ha perdido todos sus privilegios a partir de Alberto Fujimori contribución al PBI no es tampoco importante apenas llega al once por ciento del PBI y eso que recibe grandes capitales solamente aporta el once por ciento del PBI nada más la agricultura que no recibe ningún tipo de apoyo prácticamente llega al ocho por ciento del PBI muy cercano al once entonces mira no es una actividad importante entonces la minería en el Perú minerales que más te dan en teoría de ganar al país en teoría nada más no es cierto el cobre diez millón diez mil millones por ejemplo y oro seis punto cinco porque el cobre teóricamente rinde más que el oro si el oro cuesta más ese porque la cantidad extraída del cobre es mayor se dice que corresponde con el sesenta por ciento del total de las exportaciones peruanas eso es lo que dicen los libros del Ministerio de Economía y Finanzas y del BCR aunque no es cierto porque los dueños de las mineras no somos los peruanos son mayormente extranjeros y eso no encaja en el concepto de exportación no encaja está mal llamarlo exportación a eso pero los libros del Perú le llaman exportación bueno por eso que esto es un un engaño a la gente promueve el desarrollo de otras actividades teóricamente porque no vemos que promuevan o desarrollen fuente importancia de transferencia tecnológica se supone que ellos invierten en sus minas los extranjeros y a esa tecnología para extraer o robarnos más rápido los minerales a eso lo llaman fuente de transferencia tecnológica generador de demanda de las regiones porque se supone que las regiones reciben el canon y además ayuda teóricamente al tendido de la red vial y transmisión eléctrica claro para que los empresarios puedan hacer su explotación o su robo tienen que poner carretera y tienen que poner electricidad si no cómo van a robar lógico que tienen que apoyar en eso ahora la minería ayuda al país económicamente ni siquiera ni siquiera mira vamos a verlo acá dice la SONAD desembolsó seis mil millones de soles por concepto de devolución de IGB mientras los aportes al estado impuesto a la renta IGB apenas llegaron a dos mil millones de soles fíjate esto del 2017 en el gobierno de PPK las empresas mineras aportaron dos pero la SONAD le devolvió seis en otros términos la SONAD les paga el triple de lo que pagan ellos en todo caso la empresa minera no da ni un solo sol al contrario es un robo total lo mismo ocurrió con Vizcarra ahí lo dice en el diario de la república el diario gestión la SONAD devolvió a las mineras quince mil millones de soles en realidad entonces es un robo total por medio de la SONAD y eso es legal esas son leyes de nuestro país ahora existe también lo que llamamos nosotros los tipos de minas tipos de minas que serían a tajo abierto o al aire libre así como ocurre en Cerro de Pasco al aire libre son las más abundantes de nuestro país nuestro país está lleno de metales a nivel de socavón que son los túneles son muy peligrosos hacer estos túneles y también existe la aluvional que sea en el río Inambari de Madre de Dios siendo que contamina con ríos de mercurio mira ríos de mercurio increíble lagos de mercurio estructura de la minería peruana aquí nos encontramos con lo que serían los tipos de minería que no es lo mismo que tipo de minas estos son los tipos de minería sería la gran minería la mediana minería y la pequeña minería es gran minería cuando sobrepasa una producción de más o sobrepasa la producción de 5.000 toneladas métricas cúbicas al día empresas que logran esto sería la norteamericana inglesa SAUDER Perú se llama Perú porque le perteneció alguna vez la SAUDER al Perú pero fue privatizada todo esto en tiempo de Fujimori se le regalaron nuestro cobre a los ingleses y norteamericanos nuestro oro se la regaló a los norteamericanos en Yanacocha Cajamarca lo mismo ocurrió en el cobre de Tintaya lo mismo ocurrió con nuestro cobre para los norteamericanos de Doerang en Junín Volcan Barrick Sipan el hierro se la regaló a los chinos la Shougan etcétera etcétera esto sería el 60% de la gran minería es la gran minería de nuestro país el 39% y con ello ya lleva el 99% sería la mediana minería varias empresas acá que se caracterizan por tener una producción de 5000 toneladas hasta 350 toneladas y luego bajamos de menos de 350 la pequeña minería solamente sería el 1% ahora de todas estas gran cantidad de yacimientos de cobre que tiene nuestro país el más importante va a ser Antamina principal de cobre en el departamento de Ancash de oro la principal va a ser Yanacocha en el departamento de Cajamarca por tradición se coloca Yanacocha y otros importantes serían la Marcona de hierro la única mina de hierro que se trae hierro en nuestro país por los chinos la Shogun así como de Milpo Plomo y otros más o estaño San Rafael la mina de San Rafael San Rafael Yancan es el único de estaño ya señores en el departamento de Puno y con ello que obtenemos con todo ello obtenemos lo que sería y vamos acabando sería el segundo productor mundial de plata el Perúa en teoría no es cierto porque los dueños de las minas son extranjeros pero teóricamente el Perú sería el segundo productor mundial de plata el segundo de cobre y zinc el tercero de estaño el cuarto de plomo el sexto productor mundial de oro ya bueno hasta ahí nos vamos a quedar ya ninitos hasta la próxima semana alguna pregunta de parte de ustedes doctores alguna preguntita alguna preguntita doctores salimos entonces lindos nos vemos adiós adiós Gracias por ver el video.